fuera columna de álvaro ramírez gonzález la reacción popular no es construida por agencias de mercadeo ni por bodegas en las redes la reacción popular es un mecanismo espontáneo de protesta y rechazo a una persona o a una situación que afecta directamente a las comunidades ese grito de fuera se ha ido diseminando por todo el país y se convertirá en el látigo de castigo de aquellos gobernantes y funcionarios públicos que no enfrentan ni resuelven las crisis que permanentemente viven las regiones y las distintas comunidades en colombia daniel quintero que abandonó su cargo estuvo hace pocas horas en cartagena y las redes mostraron muy claro la manera como fue abucheado agredido e insultado por donde salía a las calles pasa eso gratis he visto a federico gutiérrez por ejemplo caminar por todos los barrios y comunas de medellín saludando la gente tranquilo y sin recibir ni grito ni insulto ni agresión alguna cuál es la diferencia sencillo uno recoge lo que siembra quintero llegó montado en una lucha de clases que medellín no era siquiera notoria y a enfrentar de manera grotesca y violenta algea grupo empresarial antioqueño que es orgullo del pueblo país pero además casi arruina a hidro y tuango un gobierno muy mal descuido como nadie antes a medellín y metió a la ciudad en una maraña de corrupción y mala contratación que seguro lo llevarán a la cárcel llegó a dividir a la sociedad medellín se terminó abandonando el puesto tres meses antes como si se tratara de salirse de una película en un teatro y no de un compromiso que ganó y firmó por 48 meses en medellín es donde quintero ha sufrido los peores abucheos y exportó este estilo agresivo y perverso de gobernar que pico va a derrotar en dos semanas a un pegui su candidato casi quintuplicando su votación quintelo sale por la puerta de atrás y con tantos procesos por corrupción que tiene muy alta probabilidad de terminar en la cárcel recientemente fue abucheada y se le impidió hablar la vicepresidente francia márquez en el teatro de la universidad del cauca se retiró iracunda pero su presencia fue claramente rechazada y no es para menos la gente no es boba el país ha visto por las redes y medios la manera como francia márquez ha abusado y disfrutado con excesos del poder y como ha descuidado su compromiso con las comunidades con que tanto entusiasmo la eligieron finalmente gustavo petro a un año y dos meses de haber llegado el país luce muchísimo peor de lo que estaba a su llegada la ola de violencia desplazamientos de comunidades delincuencia y sangre no tiene antecedentes y el gobierno petro con una fuerza pública desmantelada y desmotivada es hoy incapaz de poner orden la guerra de bandas de narcotráfico por el dominio del negocio tiene muriendo a casi 100 municipios en el cauca nariño putumayo guaviare arauca valle chocó y norte de santander y caquetá eso ha disparado de manera brutal la impopularidad y el desprecio de esas comunidades por petro me sorprendí recién viendo un vídeo en el catatumbo donde un líder muy aplaudido le grita a petro nosotros lo subimos pero nosotros también lo vamos a bajar la gente es paciente pero las cosas tienen un límite y el estado que cobra los impuestos tiene que llegar a resolver petro ni llega ni resuelve fuera petro fuera y le quedan casi tres años pobre petro pobre país y